Saludos a todos y luego voy a estar hablando acerca de las boquillas. Las boquillas es aquel lugar que permite la salida del herbicida a ser asperjado. Esta es la estructura que permite determinar la cantidad del herbicida que se está aplicando, la distribución del herbicida o el patrón, y su presión promedio que se utiliza para mantener esta distribución uniforme sobre las plantas se considera 40 PSI, pounds per square inch, que se utilizan en los equipos mayormente para mantener esta distribución uniforme del herbicida. Comúnmente se utilizan las siguientes boquillas, la UVS, que se utiliza para aplicaciones tipo broadcast, y la EVS, que se utiliza para aplicaciones tipo banda. El fabricante más conocido es la marca T-Jet, y pueden, he colgado en la aplicación, como ustedes le pueden dar download a la aplicación de T-Jet, titulada o llamada Spray Select Mobile App, pueden ir a Moodle y accesarla y bajarla a sus teléfonos celulares para que puedan ver las diferentes selecciones que podemos hacer dependiendo de la aplicación que usted necesite hacer. Ok, esta es una tabla donde se les demuestran los tipos de boquillas que comúnmente son utilizados para efectos de esta clase. Me voy a enfocar siempre en hablar de la Flat Fan o la Even Flat Fan. ¿Por qué? Porque mayormente las Flat Fan son utilizadas para aplicaciones tipo broadcast, y la Even Flat se utiliza mayormente para aplicaciones del herbicida tipo banding. Y como ven, la presión que se debe mantener para este tipo de boquillas ronda de 20 a 40, pero lo que comúnmente se utiliza es 40 piezas. Ok, instalamos la nomenclatura de una boquilla. Básicamente aquí, ustedes pueden ver que esta es la marca y el tipo de boquilla, pero lo más importante de esta nomenclatura es que estos primeros tres dígitos lo que corresponde es al ángulo de esa descarga, ¿verdad? De ese abanico o de ese volumen cuando sale fuera de este orificio. Y el 04, lo que corresponde son los galones por minuto que descarga esa boquilla. Cuando ustedes vean una boquilla que dice 110.04, lo que significa los primeros dígitos es el ángulo de esa descarga, ¿verdad? De ese volumen y el 04 sería 0.4 galones por minuto a una presión constante de 40. Aquí lo vemos más claramente cómo es que sale, ¿verdad? Por ese orificio, esa descarga, ¿verdad? Ese volumen de la aplicación y a lo que me refiero con el ángulo es aquí, este patrón aquí que ustedes ven. Que sería, ¿verdad? Este ángulo que está aquí a eso es a lo que se refiere el 110, 80 o 65. Así que esos tres primeros, dos primeros dígitos de la nomenclatura, pues lo que corresponden es al ángulo de esa descarga de la boquilla. Cuando ustedes vean esos tres primeros dígitos o dos primeros dígitos, lo que corresponde es a eso. Y los últimos dos serían los galones por minuto. Aquí vemos la even flat, también sacada del catálogo de T-Jet. Y como ven, es tipo banding, ¿verdad? Porque solamente se está aplicando, se dejan los pasillos en blanco, en este caso, y se le aplica solamente a los cultivos o al lugar donde están las plantas que deben ser afectadas por este producto, ¿verdad? O este plaguicida. Y nuevamente, ¿verdad? Estas son ideales para aplicaciones tipo banda. Y aquí en esta tabla, pues vemos las diferentes velocidades que debe ir el tractor y las distancias que debe estar esta boquilla una de la otra. Y aquí tenemos los PSI y la capacidad de cada uno de ellos, ¿verdad? En galones por minuto. Muchas gracias. This work is supported by the USDA, National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas.